Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena y por fin, por fin, esta es otra reseña para el canal. Como ya lo vieron en el título, estoy hablando de El Amor Dura Tres Años, de Freddie Beger. Freddie Beger, este autor francés que publicó en 1997 este libro bajo el sello de Anagrama, un editorial de la cual estoy enloquecidamente enamorada porque hasta ahora no me ha decepcionado en nada. Me ha hecho conocer propuestas muy frestas, bastante diferentes, etc. Este libro llegó a mí gracias a una recomendación del canal Moroni and Shine. Moroni tiene una reseña del libro, una reseña muy, muy buena, que evidentemente me invitó a leerlo. Y Moroni, muchas gracias por la recomendación porque la verdad es que este libro me gustó mucho y por eso este video. La historia de El Amor Dura Tres Años es la historia de Marc Maronier o la historia de Freddie Beger, que es lo mismo, o tu historia o mi historia o la historia de cualquier persona, porque ya dije muchas veces historia, pero esta historia es genérica, puede quedarle a cualquier individuo. Habla sobre la ruptura de Marc Maronier, que es nuestro protagonista, y este momento en el que ocurre la transición en la que conoce a otra persona que le va a cambiar la vida, y que en el momento en que él cree que la tiene más cerca, es el momento en el que esta persona se le esfuma, se asusta. En realidad lo que vale no es tanto esta serie de hechos, no es por subestimar la historia del autor, para nada, porque habla sobre las relaciones amorosas, el rompimiento y el desencanto que lleva consigo una ruptura, habla del amor no correspondido, habla, bueno, un sinfín de subtemas que se desprenden de este tema tan, tan, tan usado que es el amor, pero que sin duda gracias al tratamiento que le da Freddie, se vuelve algo cómico, la tragedia se vuelve algo risible, y eso precisamente, este toque satírico, este toque burlesco, es lo que te hace no despegarte de la lectura. Todas estas ideas bastante pesimistas que tiene el autor, son ideas con las que el lector sin duda se siente identificado, porque vamos, no es cómico que alguien te sea infiel, no es cómico que alguien se vaya de ti cuando creíste que era la persona de tu vida, con la que quizás ya llevas años casado o en una relación o lo que sea, no, no es cómico, son hechos bastante dolorosos, bastante fuertes, pero, vamos, Frederick Begeger hace que hasta un funeral sea cómico. Entonces, en este sentido, la historia es muy llevadera. Incluso, quisiera que hicieran el experimento de tomar cualquier capítulo, y solo para que se dé una idea de lo bien escrito que está, leanlo como una minificción, porque esta es una ventaja, y hago un paréntesis, y es que, debido a que no es una historia lineal que va de punto A a punto B, sino que es una historia que va de salto en salto, para adelante, para atrás, ¡Ah! Frederick Bege es un desorden, pero dentro de ese desorden, tiene una organización muy admirable en cuanto a sus ideas. Él te muestra un capítulo, y el capítulo habla de un tema, y de ese tema se desentrañan, se desprenden muchas ideas que le hacen justicia al saber que él es publicista. Él refleja esa habilidad de contundencia, y cada frase se vuelve ¡puf! ¡Wow! Cada frase es súper subrayable. Entonces, ahí se da una idea de la habilidad como escritor. El tono, además, es en cierta forma como de monólogo, como que a veces me remitía a estas conferencias que de repente transcriben a una suerte de stand-up comedy. En momentos yo creía que el humor era ya bastante forzado, que ya no era tan cómico como al principio creía, y bueno, ese mismo humor que en un principio me envolvió por completo fue el humor del cual me saturé después de un rato, y eso yo diría que es como lo malo. Lo malo es que al final pareciera que tiene el toque del libro de autoayuda, que por supuesto detesto, y esa es una sospecha, desmiéntanme o denme la razón si ustedes quieren. Siento que el autor tuvo la intención de hacerlo así, porque, pues ya lo dije, es una burla, y al final es agarrar el cliché, hacerlo bolas y aventártelo en la cara. Es como una crítica para aquellos conservadores que creen que en verdad el amor puede durar tanto tiempo, y no sé, un amor de por vida, un matrimonio de 20 años, yo qué sé, que creen que puede ser genuino. Eso es otra historia, y bueno, ya cada quien sacará sus propias conclusiones. En mi opinión, todo el mundo ha vivido esta etapa, tanto del enamoramiento como del dolor y la destrucción y la desesperación. Creo que sí, en algún momento es inminente creer que el amor es una mierda, que básicamente esto no existe, que la felicidad no existe, porque esta es una idea que Frederick Bedeger te da en el libro. Es una de las ideas un poco descabelladas con las que terminas riéndote. Así como que el amor es una catástrofe espléndida, digo, esa no da risa, pero bueno, es una forma muy poética de verlo. También nos dice que las relaciones no correspondidas son las relaciones más honestas, las relaciones más reales, y que las relaciones correspondidas son puro narcisismo. Entonces, son este tipo de ideas las que de repente alguien puede decir, ¿What? ¿Qué te pasa? ¿Estás pirado o qué? Pero, la verdad, yo sí me sentí identificada. Yo he pensado muchas veces todo, todo esto. Yo me considero muy gring. Luego, pasa lo contrario y se me pasa. Independientemente de lo que dure una relación, yo me quedo con esta idea de no endiosar el amor, no idealizarlo, de poner el amor con minúsculas, con a minúscula, como dice él, y vaya, vivirlo, ¿no? Simplemente no preocuparse por estas cosas que pueden ser niñas en un momento, por estas ideas que nos aturden, de que, pues sí, sabemos que es algo con lo que nos vamos a dar en la cara, y aún así queremos vivirlo, ¿no es cierto? Estas son las cosas que dice Frederick Beidegger, y son bastante ciertas, bastante cómicas. Yo invito a todos a que lean este libro, porque la van a pasar muy bien. Sí, creo que es un libro que vale la pena, que tiene, sí, sus pros y sus contras, pero vaya, leanlo. Nos vemos en otro video, y gracias por ver, suscríbanse, denle like, yo sé que nunca digo esto, pero bueno, cada una de estas cosas, cada una de estas acciones, aportan para seguir creando contenido en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!